Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinuano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 15 de enero del año 2022, nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10400. Les recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 7354. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte, a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Los resultados de la lotería los pueden encontrar en www.record.com.co. Primera balota, el número 6. Segunda balota, el número 5. Tercera balota, el número 1. Cuarta balota, el número 9. 6, 5, 1, 9. 6519 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Recuerde, juegue El Sinuano. Si usted no fue una de ellas. Si usted no fue una de las Spell. Si usted no fue una de ellas. No se preocupe. La noche de hoy está aquí. Gracias.